Chucar san, chucar que eres pala, mande tu merez Tiki da la 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 la, chucar san, kiriaga Chucar san, chucar que eres pala, mande tu merez Tiki da la 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 la, chucar san, kiriaga Hey, na na na, mero, mamó balala Hey, mamó da, chumita o mi que usted Hey, na na na, mero, mamó balala